Julián López, Galeana, director del Comiso de Arroyo Industrial y Desarrollo de Número. Ya te habíamos entrevistado hace un mes, estuvimos allá en Carruca, y ahí estamos trabajando, allá estamos, Galete de las Cotas, y mi canal Filo y Cotino en YouTube, mediadamente nos estamos entrevistando y publicando. ¿Qué nos puedes hablar el día de hoy? Fuera de los trabajos y de la labor del Estado, ahora como un presidente capaz de partir de la revolución ciudadana, y el día de hoy acompañando a Evodio Velázquez. Felicitar a mi amigo Evodio Velázquez en este, lo que es su informe de labores, creo que es una excelente oportunidad la que nos vimos todos los que estamos aquí presentes, de poder observar un mensaje diferente, un mensaje joven, cercano a la gente, en donde pudiéramos constatar los grandes avances que lleva nuestro amigo, y la verdad muy contento, muy satisfecho de poder estar aquí, ya que en lo personal es un excelente aliado, un excelente compañero del partido, de la Revolución Democrática, y estamos muy satisfechos de haber estado en este informe, y poder acompañar a nuestro amigo Evodio Velázquez. ¿Cómo percibes esta recepción del pueblo de Acapulco en este informe de la Evodio? La verdad muy bien, creo que Evodio marca diferencia al estigma natural de los políticos, es un joven que representa sencillez, armonía, cercanía con la gente, con el pueblo, el haber hecho su informe aquí en la calle ante la sociedad de manera sencilla, me parece muy significativo y muy bueno en estos momentos en donde la crisis en el pueblo de Acapulco es enorme, y en donde los gastos onerosos, lejos de representar una identidad con la población, nos alejan más de ellos. Yo estoy muy contento de que lo haya hecho bajo este esquema, bajo este formato, creo que la gente respondió bien, estamos muy satisfechos con la asistencia de las personas, aún siendo fechas en donde la mayoría estamos cumpliendo compromisos más religiosos que otro tipo. Así es, pues el día de hoy, 11 de diciembre, ¿cuál sería tu mensaje? Como representante del Estado y sobre todo como un gerente más. Como servidor público la verdad que estoy muy satisfecho del trabajo que ha hecho mi amigo y aliado Evodio Velázquez, ha apoyado muchísimo la labor institucional del gobierno del Estado, se ha vuelto un aliado importante el gobernador en el Congreso del Estado, y como su amigo, como también su compañero de partido, la verdad estoy muy contento porque significa un excelente avance en su carrera política, sus aspiraciones, y reiterarle y refrendarle a mi amigo Evodio Velázquez desde aquí, desde cualquier trinchera, el respaldo, la lealtad y siempre la confianza de que cuenta con un excelente equipo y con personas que estamos con él dispuestos a continuar el trayecto de la ruta política que él define. Perfecto, pues mi nombre es Eduardo Cotino, represento la lente de las costas, a través de internet, el director de un portal, ¿cuál sería tu mensaje para los que nos siguen a través de mi portal de internet? Agradecerte y felicitarte, ya me he visto yo ahí en el internet, la verdad te aprecio mucho la oportunidad de que me difundas, mandar un fuerte abrazo a todas las personas que tienen acceso a través de tu canal en la internet y reiterarte mis felicitaciones y reconocimientos. ¿Se ha abandonado tu campo? Sí, así es, así es, yo creo que todos estamos... ¿Qué van a hacer tus periodistas ahora? Están en el poder. Pues mayor es el compromiso ahora para todos los que estamos en una responsabilidad, porque indudablemente las metas y los retos que se ha interpuesto el gobernador, tenemos que cumplirlos virtualmente, ¿no? Y es una responsabilidad que compartimos todos. ¿Y qué van a hacer con los defensores de derechos humanos y que ya hay que estar caliente? La verdad yo no estoy muy informado de ese tema, que no quisiera meterme en un tema que no conozco a ustedes. Pero los presidentes deben estar atentos a esto, ¿no? Sí, claro, y en ese caso ya Evovio Velázquez se fijó postura y él es el que habrá de fijar la postura política y institucional en ese aspecto. Yo hoy vengo en calidad de un ciudadano más a escuchar a mi amigo, a mi compañero, a reiterarle mi lealtad, mi aprecio y toda la disposición por continuar trabajando con el gobierno. Ok, gracias. Señor, para el periodismo de Guerrero que tiene 10 años que nos venga en Europa, Estados Unidos, Canadá y José Lecosta, ¿qué mensaje les manda para toda la comunidad que también vota en el Estado? Pues manifestarles que siempre estén atentos a escuchar nuevas opciones. Creo que hoy Evovio Velázquez eso refleja una opción diferente, una opción fresca, una opción distinta, que viene a reforzar y enriquecer un poco más también el desarrollo y la competencia al interior del partido. Creo que eso es sano y además que sea un joven con una perspectiva diferente le da frescura y diversificación al discurso político actual. Eso es muy bueno. A mí me da mucho gusto. Y convocarlos a que participen, que es lo más importante. Bueno, señor, pues muchísimas gracias. ¿Su nombre y cargo para todos? Julián López, soy funcionario del gobierno del Estado. Estoy a cargo de una dirección en la Secretaría de Desarrollo Económico, pero el día de hoy aquí como ciudadano y como compañero de nuestro amigo Evovio Velázquez. Día sábado, día que número... De nada, bien, de descanso y con todo gusto aquí compartiendo la oportunidad de estar acá. Gracias.